En septiembre, Sevilla ha abierto sus puertas al universo farmacéutico, en la primera gran cita mundial tras la mayor crisis sanitaria del último siglo. El 80º Congreso Mundial de Farmacia y el 22º Congreso Nacional Farmacéutico Español, celebrados de forma simultánea durante cinco días, han sido una muestra de liderazgo de nuestro país en el sector. Un encuentro que ha batido récords, una asistencia de más de 5.000 farmacéuticos de más de 100 países distintos, 2.500 metros cuadrados de exposición comercial con 85 stands, 100 periodistas acreditados, 95 patrocinadores y 46 estudiantes de farmacia contratados como staff de apoyo. Fue cita mundial seguida y viralizada en redes sociales. Bajo el lema La Farmacia, unida en la recuperación de la atención sanitaria, el 80º Congreso Mundial de Farmacia ha contado con 56 ponentes y 822 comunicaciones científicas. Somos farmacéuticos, asistenciales, sociales y digitales, ha sido el leitmotiv del XXII Congreso Nacional Farmacéutico. Con un éxito sin precedentes, 140 ponentes, más de 40 encuentros profesionales y 320 comunicaciones científicas. Durante cinco días hemos compartido experiencias y descubrimientos, preocupaciones e ilusiones. Hemos puesto el foco en el futuro de la farmacia, en nuestro compromiso con todas y cada una de las personas que forman parte de nuestra sociedad. Tras una emergencia como la del COVID, era necesario reflexionar, analizar y aprender. Por ello, hemos estudiado la respuesta dada por la farmacia a esta crisis, buscando conclusiones que nos ayudarán a avanzar. Desde el grado que da la experiencia, en un presente que nos define como asistenciales, sociales y digitales, nos preparamos para liderar los desafíos del futuro. Unidos por la ciencia, unidos en la farmacia, todos para uno.